De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Música Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca Cócelo de San Aiden, cielito lindo, que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca Cócelo de San Aiden, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Música 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 Música